Sin duda es uno de los personajes del hotel más firmes. Y digo firmes porque, claro, armaste un grupo, lo estás armando, tenés tus estrategias, viniste a ganar y entraste al reality, me acuerdo en las fotos, diciéndome yo soy el ganador de la segunda temporada y te veo firme también. La dinámica semanal, la dinámica de los juegos, me fui afianzando. La vas comprendiendo un poco más. Claro, y cada vez más seguro de que, primero, de que soy finalista y si soy finalista, caballo que alcanza, que le ganara. Acá sabemos que gana uno solo. Sí. ¿Ok? Gana uno solo. Pero si no vas hombro, mirá, yo vengo un deporte individual. Del boxeo. En el boxeo te subí vos solo al ring. Vos subís solo al ring, agarrate a trompado. Todo lo que hagas pasa por vos. Pero si vos no tenés el preparador físico, el técnico, el de la alimentación. Claro, el nutricionista. El masajista, el traumatólogo. Si vos no tenés todos esos, vos vas a subir al ring más solo que nunca. Ok. Esto es, siento que en algún punto es igual. Va a ganar uno, pero que los que quieren, yo los que quiero que lleguen a esa posibilidad de ganar, sean los míos. Cuando elegiste a los personajes para que te acompañen, ¿los elegiste porque ellos se pusieron a disposición de, che, tengo ganas de armar un equipo? ¿O dijiste, me parece que la actitud de esta persona me puede acompañar hasta la gran final? No, sí, va por eso. Elegiste a cada uno. Va por la empatía. Y tampoco es que uno se elige, sino que se va surgiendo. Se va haciendo, ¿no? Que yo vengo y te digo, che, el 8, mirá, vamos a jugar así, o sea, no. Antes que eso, está la empatía, está compartido. La buena onda. Está cagarnos de risa, está en este microclima que se hace acá, llevarnos bien. Sí. Y después, sí, llegaría la votación y, che, ¿qué opinás? ¿Vamos por acá o por acá? Te veo, estás como muy seguro, estás como muy estructurado, como que tenés todos los pasos a seguir, te veo como muy concentrado, pero hay algo para mí en el medio que fue una sorpresa, que fue el amor. Que fue el amor con Delfi, y quiero hablar de eso. A mí me encanta, te sorprendiste con Delfi, decílo a Dab. Sí, claro que me sorprendí. Claro. Obvio, obvio. Estás enamorado, ¿no? Si bien la tengo fichada hace rato. Ah, ¿venías de antes? Te digo, cuando te digo años, yo te digo que en el 2008 fui al programa de Marley y ella era la bañera. No, me estás jodiendo. Y ahí fue como un flechazo, y después, bueno, pasaron algunas cosas, pero que nunca pasó nada entre nosotros. Ah, pero vos ya le habías escrito a ella. No. No, no, no. ¿Qué pasaron algunas cosas? No, no, pasó que nos cruzamos en distintos eventos y demás. ¿Y la encarabas? ¿Te hacías el langa cuando la veías? Había algunas, este, algunas cosas así, y de repente cuando veas la lista, dentro de las 200 listas fake, había un nombre que se repetía. Y él le definía a Jerez Goscos. ¿Y estabas ahí tanteando? Cuando yo fui a la foto, digo, ¿verdad? Igual esto te lo cuento yo, porque, porque capaz que no, capaz que yo no te lo cuento. Pero hubo un poquito de lo otro lado también, ¿eh? ¿Cómo, cómo, cómo? Y claro, a ver, día de las fotos. ¿Te acuerdas día de las fotos? Sí. Día de las fotos, que sé yo, que pinque pan. ¿En dónde vivís? Sentaba así, ¿y vos dónde vivís? En Sarasa. Ah, mirá vos, yo también vivo en el mismo barrio. Quedó. Che, te pedí el remix para que te vayas. Sí, pero nos vamos juntos porque vivimos en el mismo barrio. No, ¿ella recuso volver junto del remix el día de las fotos? No, no te creo. No sabía eso. Ella recuso. Y obviamente, cuando entramos, a la semana de la foto que entramos, había como ya un acercamiento de todo lo que habíamos hablado. Cuando la conociste y la viste en las fotos, vos ya tenías, me imagino, la valija medio a armar. Sí. Pusiste un par de camisas de más, como para decir, bueno, ahora voy más fachero. Y algún perfumínico. Este, este que siempre me dio. Me encanta, me encanta. También lo me hace. Este que siempre me dio, viste, buenos resultados. El amor. Yo lo iba a llevar. Claro. También lo meto. Sacando la historia de Delfina, ¿cuál sentís, Martín, que fue la gran apuesta de tu vida? Que dijiste acá, la verdad, all-in, todo y aposté. Boxeo. ¿Cuántas peleas tuviste? Hice 91 peleas. 91 peleas. Estamos hablando de un boxeador, primera línea. Cuando me empecé, era un pibe, tenía 15 años, se retira. Y entonces, como que sin querer, trato de... Claro, copiarlo. Se retiró él, trato de arrancar yo, y tuve pálidas de todos lados. ¿De qué lados? De todos lados. Pasa que mi viejo, tres veces campeón del mundo, me dejaba la vara por el cielo. Te quedas muy alta, me imagino. ¿Entendés? Entonces... ¿La mochila pesa? Claro, sí, 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 pero yo creo que también un poquito pesa, si vos haces pesar, si a mí me... Yo como yo fui en contra de todos. ¿En contra de todos a qué te referís? ¿Quién te decía? Nadie quería, nadie. ¿O qué, tu familia? De mi familia... ¿A tu familia no quería que te diques a mochila? No, no, mi viejo no quería. Yo me tuve que... ¿Tu viejo no quería que te lees? Yo me tuve que agarrar a trompadas fuerte en un entrenamiento, y terminé con la nariz torcida, así, los ojos hinchados, todo. ¿Con tu viejo? Y ahí fue donde me gané la conversación, no, con mi viejo no, con un pibe que era entrenado por mi viejo, con un pupilo de mi viejo. ¿Tu viejo te dijo, si vos querés boxear, yo quiero que vos apuestes? Tenés que hacer guantes con él. Tenés que hacer guantes con él y fuiste... Sí, me puso uno que era bombero, era bombero posta, o sea, bombero, bombero, de Berazategui. Esto es una apuesta de verdad, porque... Era así... Ir contra un bombero es la apuesta. Era así, todo lleno de globitos, me pegó hasta abajo la lengua. ¿No se pesaron? No, me pegó por todos lados, me rompió la nape, me pegó yo. Viaje de vuelta, esto era Berazategui, viajábamos a Brance en viaje de vuelta, silencio. Y en un momento le digo... No, mi viejo me venía manejando, y me pone la mano a la pierna, y me dice, bueno, y dice, ya está. Tendría 15 años, yo lo miré, haciendo la nape, y le digo, cuando se me vaya esta inflamación vuelvo y ya se lo rompo todo. No. Sí. ¿Y volviste a pelear? Sí, obvio. Y no lo rompí todo, pero fui más parejo. Mirá, mirá, muy bien. Y ahí, cuando yo dije eso a mi viejo, mi viejo empezó a confiar en mí. Bueno, con toda esa mochila, con todo lo que pasó y con toda tu historia de vida, y teniendo a tu viejo, que fue otra vez el campeón del mundo, como decías recién, sin duda, saberte dedicado al boxeo, ¿fue la apuesta de tu vida? Sin duda. La apuesta de la vida de Martín Cossi, me encantó.